Miles de personas presenciaron la procesión extraordinaria del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, en la que participaron todas las asociaciones vicentinas con sus imágenes titulares, pertenecientes a unos 30 altares, junto con la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados, que fue continuamente aclamada y recibió en varias calles la tradicional lluvia de pétalos desde los balcones. ¡Gracias! Valencianos, tochan una vez, pisca la madre de Dios. ¡Visca la madre de Dios! Valencianos, tochan una vez, pisca la madre de Dios. La procesión se desarrolló desde la Catedral hasta la Basílica, recorriendo las calles del Centro Histórico de Valencia, en medio del volteo general de las campanas de los templos al paso de la imagen de la patrona de Valencia a la que seguía el cardenal arzobispo Antonio Cañizares y el obispo auxiliar Monseñor Esteban Escudero y los representantes de las instituciones civiles, religiosas y militares. La imagen de la Virgen de los Desamparados fue precedida por el crucifijo que regaló San Vicente Ferrer a la localidad de Graus en Huesca en el año 1410, que fue llevado bajo palio en lo que era su segunda salida de Graus en los más de 600 años de historia de esta reliquia. Igualmente procesionó el Colegio Imperial de Niños Huérfanos con la mayor reliquia que se conserva del patrón de la comunidad valenciana y participó la banda primitiva de Giria, localidad a la que acudió varias veces San Vicente Ferrer y donde obró uno de los milagros más conocidos. Al término de la procesión, el cardenal Cañizares se dirigió a los participantes para agradecerle su presencia y les alentó a seguir el modelo de San Vicente Ferrer para la construcción de un mundo nuevo de esperanza, paz y concordia. Desde 1955, cuando se cumplió el quinto centenario de la canonización de San Vicente Ferrer, no se había realizado en Valencia una procesión extraordinaria en honor al patrón regional. El año santo jubilar vicentino concluirá el lunes 29 de abril en lo que, como es tradición, en el segundo lunes de Pascua la comunidad valenciana conmemora la fiesta de su patrón. Gracias.